Buenas noches, muchas gracias por estar en la campana, el programa más visto en el centro norte del departamento del Valle del Cauca. Cada día encendemos más televisores, por algo será el programa que también tiene un propósito y es prevenir, es además educar en tema de salud y mucho más cuando se ha dado a conocer y es una noticia confirmada por parte del Ministerio de Salud, un caso de un ciudadano que llegó desde España, llegó aquí al centro del departamento del Valle del Cauca y dio positivos para COVID-19, coronavirus. Este será el tema que vamos a tratar hoy y qué mejor que nos acompañen dos personas expertas en la materia, la doctora Claudia García, es la directora de la calidad de la clínica San Francisco y el médico John Faber Izquierda, es el de Comité de Infecciones. Con ellos estaremos hablando de varios de estos temas. Reiteramos, el propósito es que tengamos prevención, no pánico. De nuevo en la campana, doctora Claudia García, directora de calidad de la clínica San Francisco en el municipio de Tulao, una feliz noche. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora, ¿qué hacer en relación con el tema del coronavirus? Sabemos que las instituciones de salud se han preparado, pero ¿qué hacer para enfrentar la desinformación, la mala utilización de las redes? Bueno, es una cosa preocupante en este momento. Hay que tener en cuenta que no podemos generar pánico a través de redes sociales. En este momento, quienes tienen la autoridad para poder generar algún tipo de información son los boletines que saca el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud, en este caso para nosotros, municipal. Es importante hacer caso omiso a todas esas redes que salen por Facebook, por WhatsApp, porque realmente lo que están haciendo es que las personas tomen una serie de medidas que no son adecuadas y lo que van a hacer es generar caos a nivel de las instituciones de salud. Cuando una persona empieza a identificarse con esta serie, este tipo de redes, lo que va a hacer es congestionar los servicios de urgencias y eso va a ocasionar muchísimas dificultades en el proceso de atención de las instituciones de salud. Entonces, sigamos los canales que verdaderamente, estando la información fidedigna, eso es como la recomendación que tenemos en este momento. Seriedad en el tratamiento informativo. Muchas gracias, doctora Claudia. También nos acompaña el médico John Faber Izquierdo desde el Comité de Infecciones de la Clínica de San Francisco en el municipio de Tuluá. Aquí se trata, médico, es de prevención, no de generar pánico. Es decir, es mejor que estemos de alguna manera preparados para algo que no ocurra, a que ocurra algo para lo que no estemos preparados. Feliz noche. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Así es, muy cierto. El pánico se apodera de la gente por presentar diferentes síntomas que a veces no se identifican. Los síntomas iniciales son tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta o dolor de cuerpo. Los síntomas son muy generales y muy descritos de cualquier enfermedad respiratoria o cualquier enfermedad viral. Importante tener el nexo epidemiológico, pacientes que hayan estado en contacto con los países donde está la circulación viral, que es donde el virus ya ha generado infección en personas que no han viajado fuera del país y personas que estén infectadas, pero que hayan estado en contacto con personas sanas. Esa es la circulación viral. Cuando estés en contacto, que tengas este nexo epidemiológico, si tienes dudas, puedes llamar a la línea que ha dispuesto el departamento de la gobernación para resolverlas. Si vas a consultar a una entidad de salud, debes utilizar de una la mascarilla, identificarte desde la entrada que te pueden hacer las preguntas, los síntomas y los nexos epidemiológicos no es para discriminarte, sino para tomar las medidas del caso desde un principio. Al llegar aquí, se activa la ruta de emergencia a nivel institucional, las tres instituciones autorizadas en salud. Para manejar esto en Tuluá es el Hospital Tomás Uribe, la Clínica María Ángel y la Clínica San Francisco. Se activa la ruta, se llama el CRUDEN, que está disponible 24-7 y se toman todas las medidas operativas del caso. ¿Cómo se hace la prevención especial, específica? Lavado de manos especial. Eso es lo primordial. Cada que se tenga contacto con superficies sólidas con otras personas, se hace el lavado de manos. La etiqueta de la tos o la higiene respiratoria. En caso de tener tos o síntomas respiratorios altos, utilizar pañuelos faciales para protegerse al tosero estornudar con el borde del brazo. Es decir, si voy a toser algo así. Exactamente. Hacer así. Posteriormente, y si tú usas pañuelo, desechar el pañuelo y lavarse las manos. Agua, jabón o con alcohol glicerinado o gel antibacterial, que es la medida primordial. Evitar el contacto de persona a persona, que es la forma como el virus entra. Si tú tienes las manos, te toca la cara, que es mucho la forma inconsciente en que nos tocamos la cara, va a penetrar el virus a nivel de las mucosas de los ojos, la nariz y la boca. Y esa es la forma de que entra el virus. Y esa es la forma de prevenir que entre a nuestros órganos. Pues unas recomendaciones bien importantes, pero doctora Claudia, hay un tema que la clínica San Francisco tiene y es la seguridad del paciente. Toda esa serie de recomendaciones están orientadas para el beneficio mismo de la comunidad. Si nosotros tenemos en este momento dos vías, digámoslo de esta manera. Una es la seguridad del paciente y otra es la seguridad del trabajador. Velamos por ambas cosas en la institución. Una de las rutas que nosotros tenemos establecidas para tener claramente definido cuál va a ser el proceso de atención de ese paciente desde el momento en que se identifiquen los síntomas y su nexo epidemiológico hasta el momento de su egreso. Eso incluye un componente educativo bastante robusto. Nosotros estamos contando con un comité de infecciones y un programa de seguridad del paciente disponible 24 horas al día, 7 días a la semana para poder abordar el paciente y darle tranquilidad a su familia. Y por parte del trabajador hemos dispuesto medidas de contingencia. En este momento hemos definido dos fases de atención para que nuestro personal esté preparado. La primera fase es cuando vamos a tener el paciente si nos llega a la institución en el área de urgencias y posteriormente tener la necesidad de hospitalizarlo. Pero podemos tener en un momento dado pacientes complicados y tener que activar la segunda fase que es ingresar pacientes a unidad de cuidado intensivo. Todo esto está respaldado por un stock de elementos de protección personal con una capacitación permanente en la forma como el personal debe abordar el paciente en la forma como el personal debe usar sus elementos de protección, como deben tomar las muestras y todo esto con un seguimiento continuo por parte de nuestros coordinadores de las áreas asistenciales. De esa manera nosotros no estamos dejando cabos sueltos y estamos garantizando que la atención para nuestros pacientes va a ser segura y nuestros trabajadores también van a estar seguros. Aquí funcionó durante un tiempo y nos dice la historia cuando estaba en el hospital San Antonio funcionó el pabellón antituberculoso. ¿Se tiene que crear también en todas las instituciones de salud un pabellón especializado para atender ese tipo de pacientes? No. Todo lo que tiene que ver con las técnicas de aislamiento, así se denominan, han evolucionado muchísimo con el tiempo. Todo depende del tipo de, en este caso virus que estamos nosotros tratando o tipo de gérmenes que se estén tratando. Existen una serie de medidas, una serie de aislamientos. En este caso nosotros con este tipo de virus vamos a tener un aislamiento aéreo y de gotas y de contacto y esto trae con eso unas medidas de prevención que son de conocimiento, tanto el comité de infecciones que es quien las imparte como nuestros profesionales y colaboradores que son quienes las cumplen. Entonces no es necesario que tengamos que tener un área supremamente grande para tener estos pacientes, sino que las medidas que vamos a implementar, que son medidas de aislamiento, se cumplan tal cual como están establecidos en los protocolos internacionales. Muy bien, doctora Claudia, médico John Faber, izquierdo. Usted ha dado unas recomendaciones de lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Bueno, concurrir a sitios públicos muy congestionados, dársela a mano. Los padres ahora están recomendando, en el momento de la paz, no darse la mano, sino hacer... En la misa. En la misa. Una tradición de tantos años. Exacto. O sea, aquí ya... Puede ser saludos, exacto. Pero eso pone el fin de evitar el contacto y que el virus entre nuestras manos. Son recomendaciones que se deberían tomar para cualquier enfermedad respiratoria transmisible. Pero este coronavirus tiene una alta transmisibilidad, por eso se toman tantas medidas tan preventivas. Bueno, son las recomendaciones públicas y recomendaciones que de alguna manera se tienen que adoptar en instituciones escolares y todos los sitios donde estén acudiendo todo tipo de población. Sí, en los niños ya el ministerio ha sacado resoluciones para el cuidado en los colegios, más que todo con el lavado estricto de las manos, hacer los dos, tres veces, cada dos horas. Cada joven con su termito de agua no compartir alimentos o bebidas. Y no, esas son las recomendaciones generales en los colegios que han dado. Recomendaciones tema del coronavirus esta noche en La Campara. Esto mensaje, ya volvemos. Yo empecé el año bien, renovando las oportunidades para mi negocio. Renovar es crecer. Conoce cómo renovar tu matrícula mercantil en línea en www.camaratuluá.org. Nosotras iniciamos con toda, renovando nuestra meta de llegar más lejos. Renovar es crecer. Conoce el paso a paso para renovar tu matrícula mercantil en www.camaratuluá.org. Cámara de comercio de Tuluá. Por una región, en una sola dirección. Esta noche en La Campana, el tema del coronavirus, porque se trata de educar, como hemos dicho, es mejor estar prevenido para algo que no ocurra, a que ocurra algo para lo que no estamos prevenidos. Doctora Claudia García, Vigilancia Epidemiológica, se tiene un comité de manera permanente. Ese comité, ¿de qué manera opera? Bueno, el comité nuestro de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica opera, primero, estableciendo las medidas de prevención. Nosotros contamos con asesores externos. Nos asesora directamente el Centro Médico Embanaco con sus infectólogos. Nos dan los lineamientos que vienen direccionados del Instituto Nacional de Salud del Ministerio. Nosotros lo que hacemos es adecuarlos a nuestras instalaciones, nuestra infraestructura, nuestros protocolos. Y posteriormente hacer un proceso de divulgación a la totalidad de los colaboradores. Hay que tener en cuenta que tenemos colaboradores que no son de atención directa al paciente. Son las personas de servicios generales, el personal de vigilancia, el personal de alimentación, que también requiere educación y acompañamiento y allí está permanentemente nuestro comité. Y una de las funciones primordiales es el seguimiento al cumplimiento de los estándares definidos. O sea, nosotros nos caracterizamos por tener un grupo bastante robusto que va a garantizar que las medidas que se están estableciendo se cumplan como se han definido. Y de esta manera evitar esta propagación. Y por último, hacemos con ese monitoreo unos análisis. Nosotros el día de hoy ya tuvimos una de las reuniones para mirar el balance del plan de contingencia, cómo va, y lo hacemos de manera periódica para establecer planes de mejoramiento que nos permitan ajustar y evitar cualquier tipo de desviación que no hayamos planeado y no hayamos tenido en cuenta. Esa es la función de nuestro comité, estar fortaleciendo lo que decía el doctor Izquierdo, el lavado de manos, el cumplimiento de los aislamientos, el cumplimiento de la etiqueta de la tos. Pasamos por las salas de Esperando Educación a todas las personas que están esperando nuestra atención. Entonces, pues, estos días que estamos en este proceso, ha sido arduo el trabajo, pero completamente comprometidos con la comunidad. Muy bien, pero doctor John Faber, se tiene una serie, diríamos que de recomendaciones, recomendaciones públicas, pero también hay unas recomendaciones que tienen que ver con la alimentación de los niños, de los adultos mayores. Lo que se está recomendando es que, por Dios, se vuelva a consumir las frutas, que se vuelva a consumir las verduras. Así es. Sí, una buena alimentación nos garantiza un sistema inmune mucho más fortalecido. Consumo de vitamina C con las frutas o suplementado. El zinc en magnesio nos da un fortalecimiento más del sistema inmune y esto nos ayuda a superar más una crisis. Las personas más afectadas van a ser los adultos mayores, aquellos que tengan diabetes, enfermedades cardiovasculares o enfermedades pulmonares crónicas. Ser más propensos a algunas complicaciones del virus. Otras recomendaciones que podemos hacer es, a lo que yo llamo responsabilidad social. Si vas a viajar o si tienes un viaje o vas a venir, acuérdate que este virus tiene una alta transmisibilidad y por cada persona infectada va a poder contagiar de dos a tres personas más. Va a ser un círculo bastante grande. Entonces, tomar un poquito como de conciencia y pensar dos veces en ver si se hace el viaje o no se hace el viaje. Otra recomendación es bien importante con este tema del coronavirus, pero también lo que se ha insistido es evitar el pánico, tener responsabilidad en el manejo incluso de los medios de comunicación, el manejo de esta información. Doctora Claudia García, hay de manera permanente un teléfono que se tiene por parte de la clínica para atender a los pacientes. Bueno, se está dando teléfono por parte de la gobernación del departamento del país de Cauca, pero de manera permanente la clínica en la oficina de atención al paciente también se está informando todo lo que tiene que ver con la BIP-19. En la clínica San Francisco tenemos establecido una línea de atención, es la 235-94-97. Allí está definido que es nuestro contact center, el personal que allí responde, da información acerca de todo esto que acaba de decir el doctor, de su sintomatología, identificamos un nexo epidemiológico y también podemos dar instrucción al paciente de si consulta o no y así evitamos la congestión a los servicios de urgencias. Entonces sí es importante como que hagamos uso de los canales adecuados para que tengamos pues digamos una buena atención para los pacientes. ¿Qué otro tipo de infección preocupa en la región? ¿Qué otro tipo de temas que tengan que ver con la salud, además del coronavirus? ¿Por qué preocupa que se han presentado incluso casos exagerados del dengue, incluso dengue hemorrágico, se han presentado incluso ya personas fallecidas en diferentes lugares del país? Exacto, nosotros... En diferentes lugares del departamento. Nosotros aquí en Tula somos zona endémica del dengue, zika y el chikungunya aún. Esos son virus que han... llegaron y aquí se quedaron. De hecho el H1N1 también hay casos, el año pasado se presentaron varios casos y varias muertes, pero la alerta grande es con el dengue. Dengue con signos de alarma y sin signos de alarma, por lo cual ya hemos tenido mortalidad este año. También seguir las recomendaciones para evitar la formación de zancudos, tener toldillos, dormir con ellos. Y los síntomas, pues, la famosa quiebra huesos, dolores articulares, dolor de garganta, dolor de cabeza, desánimo, ahí es donde debemos consultar y descartar un episodio de dengue. ¿Y allí qué es lo que no se tiene que hacer? ¿Hay recomendaciones de lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer? Primero entrar en pánico. Sí. Consultar. No tomar, no automedicarse, ibuprofeno, diclofenaco, lo que llamamos AINES, que esto ayuda a un peor control de la enfermedad. Se maneja con acetaminofén líquidos y la consulta médica. ¿Es necesario que se tome ese tipo de precaución? Es decir, cuando la persona ya está teniendo estos síntomas, ¿se tiene que ir de manera inmediata a un servicio de salud? Sí. Por ser zona endémica, se puede manejar casi todo cuadro viral con esos síntomas, como posible sospechoso de dengue, hasta que no se confirme lo contrario. Doctora Claudia García, en relación con este tema de la serie de enfermedades que también se están presentando en la región de la clínica de San Francisco, ¿cómo está presentando todo esto? Como lo mencioné anteriormente, nosotros tenemos un comité de vigilancia epidemiológica y allí, teniendo en cuenta todos los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio, a nosotros nos dicen cuáles son las enfermedades que tenemos que vigilar de acuerdo a lo que menciona el doctor, que son las zonas endémicas. Con relación al dengue específicamente, pues nosotros lógicamente hemos tenido casos y lo que hacemos es la vigilancia permanente del paciente y verificar el cumplimiento de los tratamientos porque hay unos lineamientos claros, unos flujogramas de atención. Y nosotros lo que hacemos es garantizar que esos lineamientos se cumplan. Acompañamos permanentemente al personal médico, al personal de enfermería, a los especialistas, para que nos ciñamos como a esos lineamientos. Y de esa manera, permanentemente estamos en contacto con el Instituto y con la Secretaría de Salud para poder informar acerca de este tipo de pacientes porque ellos están en comunicación estrecha con nosotros para la vigilancia también. Nosotros contamos con todos los elementos, es lo que tiene que ver con pruebas de laboratorio, porque tenemos un laboratorio que da respuesta de una manera oportuna a las necesidades. Tenemos los medicamentos, los dispositivos médicos e insumos que se necesitan para la atención de esos pacientes. O sea, nosotros estamos completamente equipados para hacerlo. Pero, doctora, hay una consideración que se tiene con respecto a todos estos temas y es que se le está poniendo mucho más cuidado al coronavirus, al coronavirus, que a las otras enfermedades, cuando las otras enfermedades han causado más muertes y que son enfermedades autóctonas. Sí, esto se debe a todo lo que ha sucedido a través de las redes sociales principalmente, es una de las causas. O sea, como ha tenido tanto boom por la parte de comunicaciones, eso ha hecho de que la gente esté como más alerta y más pendiente, uno. Dos, es que la transmisibilidad, como lo decía el doctor, es bastante amplia, digámoslo, con este tipo de virus. Entonces, esas dos cosas hacen que la gente empiece a prestarle más atención, pero no hablemos solo del dengue, también estamos hablando del VIH, o sea, el VIH también es una de las enfermedades que nos está cogiendo ventaja, no en Tula, sino en todo el país y en todo el mundo. Entonces, son muchas las enfermedades que de pronto no se les da tanta propaganda y no se habla tanto de ellas en medios de comunicación y la gente cree que eso no está pasando. Entonces, así como vemos lo del coronavirus, creo que hay otras enfermedades que tenemos que empezar a prestarles mucha atención para que tengamos un comportamiento más responsable con nuestra salud y con nuestro entorno. Esta nueva tanda de comerciales ya llegamos con la parte final de la campana. Esta noche, la campana también educación en salud. Yo empecé el año bien, renovando las oportunidades para mi negocio. Renovar es crecer. Conoce cómo renovar tu matrícula mercantil en línea en www.camaratuluá.org Nosotras iniciamos con toda, renovando nuestra meta de llegar más lejos. Renovar es crecer. Conoce el paso a paso para renovar tu matrícula mercantil en www.camaratuluá.org La campana doctora Claudia García, directora de calidad de la clínica de San Francisco del municipio de Tuluá. Por supuesto, la gente que acude a la clínica reclama calidad. Si alguien se siente afectado, alguien considera que no le está dando la calidad respectiva a la que se busca por parte de las directivas, ¿qué tiene que hacer? Nosotros tenemos canales donde el paciente puede hacer sus reclamaciones a través de la oficina de atención al usuario. Allí tenemos la posibilidad de recibir cualquier inquietud, queja o reclamo por vía física, telefónica o personalmente. Entonces hay que tener en cuenta que este es un mecanismo para nosotros importantísimo con el cual nosotros podemos hablar directamente con el paciente y que nos cuente qué le afectó, qué le está afectando su proceso de atención para nosotros establecer los planes de mejora. Tenemos un equipo muy comprometido, desde la gerencia hasta el último empleado de nuestra institución con estos planes de mejoramiento. Nosotros lo que queremos es brindarle a los pacientes todos esos atributos de calidad que para nosotros se vuelven una promesa de valor. Es importante tener en cuenta que la clínica le está apostando la seguridad de la atención, le está apostando la prevención de las infecciones y en este momento le está apostando una buena experiencia al paciente. Entonces queremos que nuestros pacientes sean aliados, que nuestros usuarios nos vean a nosotros como una parte más de su atención, pero no una parte lejana, sino una parte humana. Y la mejor manera es que nos digan y nos informen acerca de qué debemos mejorar para nosotros hacer inmediatamente cartas en el asunto y empezarlo a operar. Es bien cierto, doctora, que cuando se congestiona los servicios de urgencia de todas las instituciones hay preocupación, pero también hay esa congestión cuando se hace el llamado para la promoción y prevención. ¿Estamos de alguna manera acudiendo a esos llamados que se realizan? ¿Estamos en políticas de promoción y prevención como pacientes? Nosotros en este momento en la clínica hemos notado mucho de que los usuarios no hacen tanto uso de las áreas de promoción y prevención. Por eso dentro de todos estos lineamientos de calidad nosotros tenemos un programa educativo que es el programa Clisán Saludable con líneas de promoción y prevención. Y lo que hacemos es acercarnos a la comunidad acerca de canales de educación. Yo creo que ha salido por varios medios y realizamos capacitaciones mensuales, las capacitaciones a través de la página de Facebook con el fin de nosotros aportar nuestro gana de arena en lo que tiene que ver con promoción y prevención. Porque si realmente los servicios de urgencia se congestionan y la problemática de los servicios de urgencia no es solamente en nuestras instituciones de todo el país. Y es en parte porque los usuarios no reciben oportunamente la atención en sus áreas primarias de atención como son las áreas donde dan la consulta externa o consultas prioritarias. Entonces al paciente no le queda más que ir a un servicio de urgencias a congestionarlo por algo que realmente no es urgente. Pero nosotros como Clínica San Francisco entendemos la problemática y lo que estamos tratando en cabeza de nuestro gerente es buscarle vías y salidas para que el paciente reciba la atención cuando la necesita. ¿Qué es lo urgente? Bueno, ahí sí le doy la palabra al doctor Izquierdo como médico que nos pueda aportar en la urgencia. ¿Qué es lo urgente? Bueno, de lo urgente se hace la clasificación del triaje. En el triaje hay cinco clasificaciones. Triaje 1, triaje 2, 3, 4 y 5. El 4 y el 5 son más de consulta externa. El triaje 1 son patologías que amenazan la vida inminentemente. El triaje 2 puede estar potencialmente amenazante. ¿Qué abarca el triaje 1? El triaje 1 son accidentes de tránsito, infartos, descompensaciones en cuanto a la diabetes. Eso es como lo general, la tensión inmediata que amenace la vida del paciente. El triaje 2 son enfermedades como que posiblemente amenazan la vida. O sea, potencialmente. Dolor toráxico potencialmente puede descartarse que sea un infarto, un trombo de volumen pulmonar y amenace la vida del paciente. Eso es la urgencia como tal. Síntomas de gripa, de 15 días, de 20 días o síntomas generales que llevo dos meses, no es para consultar por urgencia. Está la consulta externa o la atención prioritaria de cada EPS, de cada usuario. Hacer uso de esto y así descongestionamos más nuestro servicio de urgencias de la ciudad. Bueno, vamos llegando a la etapa final del programa La Campana, pero quisiera con el doctor Izquierdo que diéramos unas recomendaciones puntuales en el caso de los niños. Especialmente de los niños que de alguna manera están estudiando y que si en algún instante sienten algún tipo de malestar, ¿qué tienen que hacer? Muy bien. La estadística muestra que los niños menores de 5 años son pocos afectados por este virus, por el nuevo coronavirus. Aunque si tienen algunos síntomas, procurar no mandar los hijos al colegio, hacerle una consulta médica y si toman la incapacidad, tomarla completa. Si le dan, por ejemplo, 7 días, tomarlo 7 días. Si ya se sintieron bien, no enviarlos para evitar el contagio. En caso de síntomas respiratorios leves, pueden asistir al colegio, pero con mascarillas quirúrgicas, que sería el tapa boca. Eso ya lo determinaría el médico en una consulta. De nuevo, la alimentación es una perfecta medida para tener un buen sistema inmune. Se les puede complementar con una vitamina C con zinc, que me gusta mucho para el sistema inmune. Además de una hidratación muy adecuada. La hidratación nos va a permitir tener un sistema también fortalecido. ¿En la clínica se está adecuando para todos los usuarios dispensadores con...? Dispensadores de alcohol. ¿Con alcohol? ¿Cómo se llama? Alcohol, alcohol, glicerina o antibacterial. Nosotros tenemos establecidos en los diferentes puntos de atención dispensadores permanentemente. Esto, además, nosotros realizamos vigilancia todos los días por todos los puestos de trabajo de que el suministro esté al alcance de la mano del paciente y del colaborador. Bueno, y además de las personas también tenemos entendido que hay, diríamos, que una operación especial para todos los utensilios, para las paredes, para las camillas, para las sillas, para todos. Sí. Nosotros, pues, todas las instituciones de salud tienen sus protocolos de aseo hospitalario. El nuestro, pues, tiene unos lineamientos específicos de acuerdo a la flora bacteriana que manejamos dentro de la institución porque todas las instituciones no manejan los mismos gérmenes. Entonces, tenemos productos que son de alta complejidad para poder, pues, garantizar de que las superficies queden libres de cualquier gérmen. Lo que hacemos ahora con el coronavirus es que estrechamos los procesos de aseo y desinfección en las áreas donde vayan a estar los pacientes. No quiere decir que en las áreas donde no vamos a tener estos pacientes vamos a realizar un procedimiento diferente. No es solamente en las áreas donde vaya a estar el paciente ubicado. Allí vamos a tener unas medidas diferentes, tanto del manejo también de los residuos hospitalarios porque hay que tener en cuenta de que esto, esto al ser altamente transmisible, pues, los residuos tienen que ir de una manera diferente en su, digamos, estado final. Pues, doctora Claudia García, directora de Calera de Crenca de San Francisco, muchas gracias por haber tenido la gentileza de acompañarnos esta noche en la campana. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, usted también, doctor Faber Izquierdo, quien es el coordinador del Comité de Infecciones, muy amable por esas importantes recomendaciones y que no solamente sirve para el centro del departamento del Valle del Cauca, sino para todos los municipios de esta comarca colombiana y mucho más, porque nos ven en toda parte, gracias a Dios. Bueno, seguir las recomendaciones y no crear pánico. Muchas gracias a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar en el programa Más Visto, con Marcela Cortés y William Loaiz Amador, la campana. Y recordemos que el que no está aquí es porque no suena. Gracias.